¡Hola chicos, hola chicas! ¿Qué tal? Estamos otro día más en Gamba Invasión temporada 2 Y bueno, vamos a intentar hacer lo que tenemos que hacer He hecho bastantes cambios en la casa Y lo primero que vamos a hacer es enseñaros la casa Bueno, como veis se ha abierto esto Y aquí están los animales, que lo intentaremos A ver si podemos arreglarlo hoy un poquito más Que necesitamos hacer ovejas O sea, hacer no Bueno, ya os lo mostraré Ahí está Manolo, estoy girando a los animales Y he hecho algo fuera bastante importante Bueno, vamos a dormir El horno también lo he gradeado, también lo he subido de nivel Madre mía, que lag más épico Como veis, he hecho esto Y ahora me da el doble de cosas ¿Vale? Luego, ¿qué más? Vale, como veis también los cultivos También los he puesto así mucho mejor Pues eso, los cultivos los he puesto así Cuidado con este A ver que no haya muchos enemigos por aquí Vale, pues así Yo creo que queda mucho más Más limpito y todo esto En vez de tener tantos árboles, tío Los árboles usaré la máquina esta y ya está Yo creo que es lo mejor Vale, ¿qué vamos a hacer? Vamos a Hacer ya el conjuro este Que me lo ha dicho un chaval Por uno de los mensajes Vale, es que necesitaba hacer un Un muñequito Voy a mirar el El nombre del chaval que me lo ha dicho ¿Vale? Porque me ha salvado la vida Ahora, ahora, ahora vuelvo Vale, chicos, ya estoy aquí Ya lo he mirado Eh, se llama Hostia Espera que me ha liado Vale Vergil Ite ¿Vale? Eh, tiene un canal de YouTube Eh, quiero darles las gracias Porque No me ha acordado yo De los muñecos estos apestosos Así que lo vamos a hacer Que lo tengo ya preparado por aquí Como veis Ya tengo el muñeco preparado Podría dejar ya Algunas mierdas estas O sea, tengo un montón de mierda Tío Espera un momento Vamos a darle trigo a las vacas Porque vamos a necesitar Bastante piel De las vacas Venga Venga, venga, venga Venga a comer Y a hacer lo que tenéis que hacer Vamos a hacer de té, ¿no? Ay, perdón, perdón Le he dado a Manolo Toma ¿No quieres? ¿Quieres una patata? Toma, Manolo ¿No quieres patatas? ¿Y esta carne de zombie tampoco? Vale Vale, pues eso Vamos a hacer El muñeco Y a ver si podemos hacer A ver La lana Podemos hacer el conjuro Este, tío Vale, esto también lo necesitamos Vale, ¿cómo iba esto? Parece a mí que esto era así La lana Esto Y la aguja esta ¿No? ¿O así? ¿No? ¿A poco? ¿Qué cojones? ¿Cómo que no? ¿No? Lana 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 gris Lana ¿Qué pasa? ¿Tiene que ser por cojones Lana blanca? No me jodas, tío Joder, me voy a ahogar Hoy me ahogo, coño Esto así Esto y esto ¿En serio? Tengo que pillar Lana blanca, tío Cuerda Vaya tela Siempre me pasa alguna cosa Joder Vale No pasa nada Vamos a cogernos la escoba Manolo Ven para acá Ven aquí Ven aquí Amigo No puedes venir conmigo, tío No me sigas Oh, perdonadme, chicos Tengo la garganta He hecho una puta mierda He hecho un palo Vale, pues nos vamos Bueno, más o menos Ya voy controlando un poquito más La escoba ¿Qué cojones? Va torcida, tío Y he visto ovejas por aquí Os quiero mostrar otra cosa también Que he descubierto de bollo ¿Por dónde estoy yendo? Ah, por aquí, por aquí, por aquí Vale, ovejas Vi ovejas por aquí ¿Dónde están? A ver, subamos un poquito ¿Qué pasa? ¿Qué es el país del cerdo o qué? Joder, solo hay cerdos Hostia Ovejas ¿Dónde hay? Ovejitas ¿Dónde estáis? Joder con los cerdos, chaval Qué dominio, tío A ver Ovejas Aquí, aquí, aquí está Como veis Está esa esquilada ya Porque la he esquilado yo Vale, frena Frena, frena Frena Vale A ver Las tijeras Aquí Pues nada Tiene que ser blanca por cojones Joder, mierda Vale, ya con esto Tengo bastante Y vamos a matarla Ahora os mostraré el porqué Fuera Vale Ahora sí Vámonos Necesitamos ovejas en casa Y bastante Bueno No muy urgente Pero Luego también me gustaría encontrar algún otro Poblado Para ver si podemos crear otra nueva criatura Para tener Para que Manolo tenga una novia Pobrecito está solo Joder Y crearemos algún Un espécimen extraño Vale Esto de aquí también lo quitaré Los pollos también los pondré ahí abajo Gira 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 Vale, vale, vale No, 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 no Joder con la escoba, tío Qué mal Qué mal Qué mal funciona, tío Puedes frenar, por favor Escoba de mierda Vale Ah, no, tío Le quitas todas las flores a las A las abejas, tío Vale Esto también os tengo que mostrar algunas cosillas Que he descubierto Vale, ya estamos aquí Vamos a ver si podemos crear El muñeco Ojo, está pestoso Vale, yo creo que ahora sí A ver, le damos aquí Le damos aquí Vale, tenemos el muñeco Y ahora el que necesitamos es este Protection Puppet Vale Tiene que estar Aquí Yo creo que es este Oler Protección Este Vale Necesitamos esto El muñeco Y Esto aquí Y este aquí Vale, lo tenemos Lo que no sé es si tiene mi nombre No ¿Cómo era? Ah, la cama, ¿no? Me parece que era la cama ¿Cómo era? Para No, pues Hostia, no me acuerdo Tío ¿Cómo? ¿Cómo se pone a mi nombre ahí? ¿Cómo era, tío? Había una cosa de sangre ¿Dónde estás? Vale Con esto Con esto no contaba yo Esto Vale, frasco de cristal Vale Vale, esto tiene que estar por aquí Aquí tengo uno Creo que era sin, ¿eh? No estoy muy seguro Vale, esto Esto Vamos a la cama Un momento ¿Cómo era, tío? Es que no me acuerdo ¿No era en la cama? Ah, qué puta paranoia, tío Vale, vale Ahora esto está sin Ahora, ahora, ahora Vale, 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 vale Vale, pues ahora sí Perdón Joder La garganta la tengo Es una mierda Bueno, cogemos esto Y vamos al altar Buah, espero que funcione, ¿eh? Ay, lagazo Lagazo muy épico Esto no sé si se tenía que hacer Por la noche, tío Vale, ahora le tenemos ¿Cuánto era? Cuatro mil Tenemos cuatro mil ¿Y cuánto era el conjuro? Vamos, dos círculos Vale, dos mil Tenemos de sobra Vale, vamos a lanzarlo, ¿no? A ver si tenemos suerte esta vez Le damos y Le damos y Clic derecho Ahora tendríamos que morir Ahora, 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 ahora Así me ha funcionado genial Como veis, esa barrita de energía Vale Es lo que Tenemos para hacer conjuros Hostia, que guay Sí, he funcionado Gracias, tío Gracias, gracias Vergil Muchas gracias Joder Vaya tela, tío Vaya Torte Vamos a No sé si puedo poner esto aquí No Quiero poner algo bonito Que quede bonito ¿Qué podría poner? Podría hacerme otra artana Bueno, da igual Ya he hecho lo que tenía que hacer Vale, pues este Esa barrita de energía Es para los hechizos Estos A ver si me sale alguno ¿Veis? Que requiere 16 de poder Más 500 de altar Vale, pues me irá bajando Todo esto Y hay un hechizo Que no sé cuál es Tengo que averiguarlo Que me sube la energía ¿Vale? Porque eso se va gastando Esto tiene 40 Poción de regeneración 4000 Pues eso Bueno, ya lo he conseguido Así que eso Mola mucho Vamos a guardar cositas En los cofres Y no sé muy bien ¿Qué puedo hacer con esto? Claro, es que este Este mod Claro, es que no lo conozco No lo conozco mucho Vale, otra cosa que quiero mostrar Es esto Veréis Vale, carne de oveja No sé si con esto funciona No tengo carne de cerdo, ¿no? Calamar Un pescado Bueno, mirad Mirad esto Mirad esto Qué cosa más épica No lo sabía No sé Ni Ni el mod Qué es ¿Veis? Tengo un filete de ternera ¿Vale? Si lo ponemos aquí Está hecho, ¿eh? ¿Veis? Se hace Me parece que el El mod es este El Soulcraft Me parece que es ¿Veis? Tenemos un generador de vacas O sea Mola mucho, tío Mola mucho ¿Veis? Una vaquita Si pongo un pollo Me sale un pollo Si... O sea, carne de pollo Vamos a dormir Carne de pollo Las ovejas Las ovejas Sí que ya no lo sé Ahora lo miro Porque necesito ovejas Hostia puta Los lags ¿Qué pasa? A ver No Con esto Ovejas Ah, con lana Vale, vale ¿Veis? Quemando lana Hacemos un generador de ovejas Está chulo Está muy chulo Vale Pues ya tenemos ese objetivo hecho Y eso me mola Y ahora Esto de aquí Lo tengo que agrandar Para poner las ovejas Las voy a poner por aquí Por esta zona de aquí A lo mejor Vamos a agrandar un poquito Todo esto Una antorcha Que la liamos La liamos Esta pared La he puesto antes Porque lo iba a hacer Para allá, ¿vale? Pero lo he pensado Lo voy a hacer A lo ancho Ahí me he pasado Ahí sí me ha ido Vale, seguramente Es que no sé Cómo quiero hacer La habitación De grande, tío Vale 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 Eh, chicos Quiero pediros perdón ¿Vale? Porque No estoy subiendo Mucho Gamba Invasion Por el motivo De Agrarian Sky Porque Es bastante complicado Agrarian Sky Tienes que mirar Bastante vídeos De cómo hace las cosas Y todo esto Claro No estoy tan dedicado A A Gamba Invasion Pero bueno Tampoco pasa nada Eso se va haciendo Poco a poco Es que Es bastante chungo Agrarian Sky Vale Ahora se me rompe La pala Bueno Yo creo que así Está bien Vamos a romper esto No me gusta mucho esta pared Tío No me gusta Mira hierro Vamos a cogerlo Ya que estamos aquí Esto lo podemos tapar con tierra Tampoco nos No nos importa mucho Este Coño No sé qué hacer Si dejar La pared así Es que no No me acaba de convencer Mucho En serio Tío Ah pues mira que bien Tío Tenemos ya La barrita de energía Ahora podremos hacer Algunas cosillas más No sé Me gustaría Generar algún familiar No sé si en este capítulo Si nos dará tiempo Porque Los 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 crafteos son bastante Complicados del witchery Tío No complicados Pero necesitan Bastante tiempo de hacer Eso es lo malo De este mod Que bueno Podría ser un poquito más Los crafteos Un poquito más normales Pero bueno Tampoco No pasa nada Eso también hace Un poquito más entretenido ¿No? Vale Vayas Y necesito Una puerta Ahí está Dos Vale Esto así No Palitos Dos Me falta un palito Vale Genial Vale Vamos a hacer Vamos a poner aquí Las ovejas Yo creo que las voy a poner Aquí A ver Uno Dos Yo creo que con un pasillo así Ojo Que gilicollas Bueno da igual Tampoco pasa nada A ver ¿Cómo es esto de grande? Yo creo que así Está bastante bien Vale Pues vamos a crear Ovejas Es que mola mucho así Vale Ponemos esta aquí Dos Bueno podemos crear dos Está bien Vale Voy a poner este hierro Que se haga Vale Como veis también he hecho este Este diamante Que tampoco es que me haga No sé No parece que haga mucha cosa No me mola mucho este mod Tío Es que no quema Todo lo que yo quiero A ver Lo podemos descraftear Me parece a mí que lo voy a descraftear Tampoco Podemos probar otro Ahí está Este de obsidiana Ahí Este de obsidiana O este me parece que es de cuarzo No sé No me convence Tío No me convence Pero nada Vale Tenemos dos ovejas Y el hierro también lo cojo Vale Ponemos dos ovejitas aquí Mira Una negra y una blanca Está bien Me gusta Venga ya a criar Como Cerdetes Hola Cerdetes Ahora voy a hacer una cosa Con las vacas Niños No miréis esto No pasa nada Porque las extingamos Si podemos crear vacas Esto es la que queramos Vale Quita Quita bicho Los cerdetes No Los voy a dejar de momento Los cerdetes Vale Vamos a poner aquí Esto Cierra Vamos a poner aquí Que se vayan creando Seis Vale Lo bueno que tiene también Que se crean Como adultas O sea Eso Mola ¿Y qué es lo que iba a hacer? Ah sí Tenemos que hacer la ropa De bruja No Hostia ¿Veis? Es que me hago un lío Tío No Tenemos que acabar esto Vamos a acabar un poquito La casa Que Está bastante Hecha una mierda Vale Vamos a coger esto Y lo vamos a quemar Luego ¿Qué más? Necesitamos Piedra Y el techo No sé de qué hacerlo Es que si os digo la verdad No me gustan Mucho las Creo que de cuarzo Es que me gustan Mucho De madera Tampoco me gustan Con estas Piedras Nos queda como muy oscuro ¿Verdad? Sí Yo creo que sí Queda muy oscuro Pues no sé cómo hacer el techo Joder Arenisca ¿Podría quedar bien Arenisca? No No queda muy bien Bueno No sé No sé cómo crearlo Tío Joder Qué malo soy yo Para hacer estas cosas Vale Vamos a poner Esto aquí Que se vaya haciendo Y tenemos las vacas Como veis Sí Va más rápido ¿Vale? Pero es que tampoco es que sea Una cosa muy Espera Espera Muy especial Tampoco Vale A ver Vamos a hacer esto también Que se vaya haciendo Vale 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 Genial 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 Vale Con esto ¿Vale? Que no Lo iba a decir Con las abejas ¿Qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es miel ¿Vale? Honey Con esta honey ¿Veis? Tienen que estar llenas Con esta honey Se pueden hacer cubos El problema de los cubos Que no sé ni para qué cojones Vanen los cubos Porque no me sale ningún otro calceteo Le doy a la U y nada A la R tampoco No sé si se tomará así No Directamente No lo sé No tengo ni idea Pero bueno Ya sé Ya sé para qué va Y otra cosa también Que quiero mostraros Hola Manolo Puto lag Es esto Como veis He estado haciendo Potes de mermelada Que es bastante fácil Y con pan ¿Vale? Podemos hacer sándwich Lo bueno de los sándwiches Que me parece a mí Que te llenan No sé si cuatro Cuatro de estos de comida Tío O sea Está guay Luego otra cosa también Estos platos ¿Vale? Es para hacer comida También te llena bastante la comida Que son de la Del Abyssal Craft Y tenemos hasta que limpiarlos Y todo Mira Y ahora que Tengo aquí filetes Vamos a coger este plato Que está limpio Esto es tan sucio Y para limpiarlo necesitamos esto ¿Veis? Telas de araña Y lana Que tampoco tengo No tengo lana Bueno, sí Tengo los Vale, da igual Coño Es que me hago un lío Yo yo solo Vale, esto Por ejemplo Cogemos esto ¿Veis? Y tenemos un plato de filete O sea, un filete Tenemos, ¿veis? Tres Tres de comida gastadas Vale Si no lo comemos Es que es una pasada, tío Es una pasada Lana no tengo, no Mira, tengo uno de lana Pero tela de araña No tengo Vale Pues no podemos limpiarlo Pero lo que sí que podemos hacer Es Bocadillos de mermelada Esta es de fresa Tan guay Vale, así que vamos a coger Unos panes Aquí tengo Veintiséis panes Una pasada Vamos a poner Esto así ¡Wow! Es uno Me creía que se llenaban más Vale, ese escadillo Se está quedando Vale, vale, vale Vamos a coger esto Y el pan Vale Tres Cuatro Y cinco Vale, yo creo que con esto tenemos bastante Vamos a dejar el pan aquí Hombre, mucho más Mucho más eficaz que el pan normal Tío, llena más Vale, a ver si se han creado ya las piedras Y acabamos ya con eso Vamos a dormir Y lo que quería hacer era el... La ropa de la bruja Pero es que con tanta mierda no me va a dar tiempo Vamos esto Carbon Aquí Vale, tenemos esta piedra Vale, 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 vale 44 Yo creo que con esto ya tenemos bastante Vamos a coger el pico Y ya ponemos esto así Esto lo tengo así Porque quiero aneriscar esto Hostia, es que el problema es el techo Que no sé cómo ponerlo, tío No me gusta Mira qué bonito es Qué gracioso Y esto de aquí No queda muy bien, ¿no? Vale, no pasa nada Quitamos esto así Vale, ahora sí Y ahora esto Vale El problema es la tierra Hostia, no me he acordado de esto Espera, no, no salgáis Vale Tengo que Colocarlo a esto de tierra Vale Voy a dar una leche A la oveja Que va a flipar, tío Sal 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 Coño Sal y pimienta Sal Muy bien De puta madre Me la he cargado ¿Puedes salir, por favor? Joder Qué pesada sois, tío Vale Vale, ahora esto se convertirá en verdín Vale Y ahora me falta esto de aquí A ver si podemos hacerlo rápido Vale Ya, necesitaba también un cambio, ¿eh? En la casa, tío Era muy... No sé No me gustaba mucho La parte de la torre El suelo también lo tengo que cambiar El problema es que no sé cómo hacer el suelo tampoco Si es que Joder con el maldito arco Vale Sin comentarios Vamos a poner las vacas aquí Vale Genial Ahora tenemos un montón de vacas El problema es que no tenemos tierra Tenemos aquí Tierra Esto lo vamos a poner aquí Esto también Vale Vale, aquí seguramente pondremos Las gallinas Seguramente haré el mismo sistema que está arriba ¿Vale? De los huevos Aunque bueno Lo veo una tontería Pero bueno No lo sé No, no lo veo yo Da igual Aunque bueno Funciona bien Porque tengo un montón de huevos Aparte se puede hacer también huevos fritos Con los platos esos Tendría que tirar ya cositas de aquí Es que no me cabe ya nada No tanta mierda acumulada Tengo nada más para poner aquí Esto aquí La lana Aquí Vale El cuero Vale Y lo que iba a hacer Pues me parece a mí que va a ser para el próximo capítulo Porque Ya llevamos bastante tiempo Que es Esto de aquí Vale Necesito hacer un montón De piel de esta Que es Diamond Vapor With Magic Y eso es con todos ¿No? O sea Es uno Vale Me da cuatro Vale Cuatro Un corazón de Creeper Y esto Vale Cuatro Vale Necesitamos un montón Chaval Que puta pasada Esto no sé que es Beating the best Vale Esto en cazador de brujas Y esto El traje de la muerte Que épico Vale Necesitamos Swift Diamond Vapor Tío El problema es el Diamond Vapor Tío Solo tengo uno Vapor Y esto A ver Vamos a probar No ¿Qué me falta? With Magic Ah no Este no es Diamond Vapor Vale Es que Diamond Vapor No tengo Ah sí Sí que tengo Mira Tengo dos Pues a ver Si podemos hacer A ver Esto No Vale Ocho 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 Vale Podríamos hacer esto ¿Qué? Ah que te Vale Ignoran Te ignoran los Creepers Hostia Mola Si lo tienes puesto Te ignoran Vale Estos serán los pantalones Seguramente Aunque bueno Mucha pinta de pantalones No es que tengan Vale Y ahora esto ¿Cómo se hace? Barra de heno Y with Magic Vale Bueno no es difícil Mira lo vamos a hacer Vamos a hacer esto de aquí ¿Vale? La La chaqueta esta Y lo vamos a dejar por aquí Iba a dejar algo Vale no Nada Vamos a hacer una Esto de heno Vale ¿Qué más necesito? Mira tres Bien 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 Vale Ya está aquí fuera eso Tenemos que meterlo Aquí en el Spinning Me cago un subido Que susto Coño Cojones Ah ma Metió el Wither Muy bien De puta madre No es mal que tenemos regeneración Tío Vale Y esto es Ponemos La bala de heno Y un With Magic Ahora ya se va creando Mirad como mola la animación Tío Está chula Y corazón de creeper Me parece a mi Que tenemos abajo Tenemos uno Uno o dos Tenemos bastante Esto Genial Perfecto Perfecto Como mola Este mod Mola mucho Lo que pasa es eso Es lo que digo Que coño Ah vale que es el perro Que susto El problema son los crafteos Que son difícil De cojones Vale Corazón de creeper Mira tenemos tres Guay Y hacemos esto Genial La tenemos Hostia A ver Vamos a ponernosla No Que cojones Estoy haciendo Que cojones Estoy haciendo Ah mirad Mirad mi chaqueta Y con los cascos Y con la El escudo este Tío Mola Vale Ahora en teoría Si nos ponemos Con unos creepers Podría buscar creepers O algo Un creeper A ver si funciona Dios Vaya lag No hay ni un creeper ¿No? Crafts de día Tío Bueno Ya lo probaremos Ya lo probaremos Si porque ya Es que llevamos bastante tiempo Haciendo cosas Bueno Cosas No muchas cosas No hemos hecho bastante Vamos a recoger esto Y esto también Os tengo que mostrar Algunas cosillas Eh Hostia He quemado dos Oh que bien Tío Vale Bien Esto Donde está La semilla Esta es ¿No? No es esta Esta no se lo que es No se que es esto Tío Esta semilla Bueno ya la planto Voy a mirar a ver que es Y vamos a ir haciendo estas cosas También que es De este mod Que es bastante chulo el mod Lo que pasa que tarda Bastante en hacerse las cosas Tío Esto lo ponemos aquí Esto aquí Y esto aquí Pero esto ya Seguramente iremos mirándolo ya En el próximo capítulo Porque ese también Ese mod Delata Vale Esto aquí Esto aquí La piel esta Como es del Witcher Y también la dejaré aquí Así que Bueno chicos Pues espero que os haya gustado Hemos conseguido ser Inmortales Bueno inmortales no Me pueden matar igual Pero bueno Hemos conseguido hacer La barrita de energía Aparte otra cosa también Que os quiero enseñar Antes de irme Es con los huevos esos ¿Vale? Que que podemos hacer Que es por ejemplo Estas espadas No Estas espadas no Estas armaduras Esto por ejemplo ¿Vale? Que yo quería hacerlo Bueno necesitamos huevos De De cosas ¿Vale? De zombie por ejemplo ¿Veis? No es difícil Pero claro El único problema es Yo tenía de esto De hecho Vale El único problema es Eso ¿Cómo se hace? Vale 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 Ya sé que es Es que esto no me funcionaba No sé que pasa En el mod Pero no me funcionaba Esto lo vamos a tener Que coger el creativo Es esto de aquí Y vas a los bichos Estos negros Estos que vienen Así corriendo Chiquititos Y les dabas Al botón izquierdo Os acordáis Que salían Como unos rayos Pues eso Y eso no me funciona Así que vamos a Tener que cogerlos Del creativo Pero bueno Eso seguramente ya En el siguiente capítulo Es más para Mostraros la armadura Eh que si estaba Es buena Me la pondré No sé como es Gastaré si eso Yo que sé Un diamante Por cada esto ¿Sabéis? O si no Lo probaré fuera de cámara A ver si funciona Así que Bueno chicos Pues lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Le dais a like Favoritos Comentáis Y ala Voy a hacerme una foto así No me acuerdo Como se hacía las fotos Esto no es Pues ya no sé Ni el botón Que le estoy dando A ver Le ha liado Le ha liado Vale yo creo que era así ¿No? Vale ya está Yo creo que ya Está hecha la foto Vale chicos Pues Espero que os haya gustado Le dais a like Favoritos Comentáis Y ala Hasta el próximo capítulo Adiós